... Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Ceremonia de ofrenda floral con motivo de celebrarse el décimo aniversario de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Entrega de la espada del libertador y padre de la patria Simón Bolívar al comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, por parte del alférez mayor de la Academia Militar de Venezuela, Álvaro Daniel Lugo González. La espada del libertador Simón Bolívar ha sido entregada al jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, quien se la mostrará a los jefes de Estado que lo acompañan. La entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar al presidente de la República, comandante Hugo Chávez, fue realizada por el alférez Daniel Lugo González, alférez mayor de la Academia Militar de Venezuela. Los presidentes han recibido cada uno un par de guantes blancos de algodón para manipular debidamente la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. La unidad lo hace todo, y por lo mismo debemos conservar este precioso principio. La unión debe salvarnos. ¿Cómo nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros? Unión, unión, o la anarquía os devorará. Uno de los pensamientos del padre de la patria, Simón Bolívar. Es preciso que el gobierno se identifique, por decirlo así, al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres que lo rodean. Si estos son prósperos y serenos, él debe ser dulce y protector. Pero si son calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible y armarse de una firmeza igual a los peligros. Los pensamientos del padre de la patria, Simón Bolívar, y que el día de hoy traemos para ustedes en esta transmisión del Sistema Nacional de Medios Públicos. Transmisión conjunta con motivo de la celebración de los 10 años del gobierno bolivariano desde el Panteón Nacional. El gobierno que se dé a la república debe estar fundado sobre nuestras costumbres, sobre nuestra religión y sobre nuestras inclinaciones, y últimamente sobre nuestro origen y sobre nuestra historia. Continuamos apreciando en las imágenes al presidente de la república con la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, como uno de los puntos previstos en el programa de celebración de estos 10 años de la revolución bolivariana. Al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad y su igualdad. Es una espada libertadora, es la espada libertadora de América, de nuestra América, diría José Martí, querido comandante Machado Ventura, vicepresidente de la República de Cuba. Como diría Martí, Evo Morales, como diría Martí, Daniel Ortega, compañeros presidentes, como diría José Martí, también Farabundo, un poco más acá, también Morazán, presidente Zelaya. Como diría, como diría los padres de esta patria grande, el primer ministro Esquerrit, esta espada vino dando tumbos por la historia. Esta espada se la otorgó la comunidad de Lima, la municipalidad de Lima, en 1824, a su libertador, tal como está grabado en su hoja, en su vaina y en su alma. Algún escritor dijo que toda espada tiene su alma. Vaya que alma tiene esta espada. Alguien dijo que si el Quijote, el de la Mancha, hubiese tenido descendiente, ese no era otro que Bolívar, cuyos restos allí están. Vivos, ceniza viva, llama viva, llama eterna, para los que luchamos por la causa de los pueblos. Esta espada, Daniel, viene desde allá, ¿sabes? Esta espada quema, Daniel, quema. Su fuego llega hasta los huesos, hasta el alma. Esta espada acompañó a Bolívar en su apoteosis, pudiéramos decirlo así, Evo. Esta espada fue hasta el Potosí, Evo. Esta espada presidió las sesiones del Congreso Constituyente, del cual nació Bolivia, Evo, tú lo sabes. En 1825, 1826, esta espada tocó el cielo, pues. Lo tomó por asalto, Daniel. Y luego, la espada se hundió, la espada desapareció, en la penumbra. Luego, cayó Colombia la Grande. Luego, se hizo polvo, el sueño de independencia. Y la espada fue escondida por la oligarquía, esa misma que echó a Bolívar de aquí. Esa misma que mandó a matarlo. Esa misma oligarquía, esa burguesía, que traicionó los postulados de la independencia. Que traicionó a la patria sobre 200.000 cadáveres. Que en este continente regaron su sangre, buscando la libertad, buscando la igualdad. Esta espada vio morir a Bolívar. Y ella, podemos decir, que murió con él. Esta espada luego fue sepultada en las mazmorras. Nadie más la vio. Hace 10 años, un día como hoy, volvió a salir esta espada. Después de casi 200 años. Hace 10 años, Bolívar, hecho pueblo, volvió con su espada libertadora, con su espada redentora. Por eso este día, memorable para el pueblo venezolano. Y agradecidos como estamos, por su visita, compañeros presidentes, primer ministro, vicepresidente y delegaciones de los países, de este espacio que hemos conformado, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Quisimos traerla, pues, una vez más, aquí donde las cenizas de Bolívar flamean. Aquí donde su espada comenzó a flamear de nuevo. La conseguimos en... En el Banco Central estaba depositada. El capitalismo la tenía, a lo mejor, ya en la lista de privatizaciones. A lo mejor ya habían contabilizado, cuántos dólares cuesta su oro puro, sus tres mil y tantos diamantes, su corona diamantina, la corona de Atahualpa, Evo. Es allí la imagen del último emperador, Atahualpa, que es el mismo, Tupacatari, Tupacamarú, el pueblo indio. Y es allí el simbolismo que tiene la espada. Fue hecha por un indígena, Chungapoma, así se llamaba. Un artista, un verdadero artista, hizo la espada. Aquel 1824, poco antes de Ayacucho. Ya las cadenas de imperio estaban rotas. Bolívar la recibió. Dicen que la desenvainó. Terminaba la guerra de independencia. Y seguramente pensó Bolívar como pensaba quien escribió en la Biblia aquella frase, ojalá llegará el día en que el hierro de las espadas se convierta en hierro de los arados. La única forma, digo yo hoy, decimos hoy, en que los hierros y acero de las espadas se conviertan en acero y para los arados, para el alimento y para la vida, es en el socialismo. No hay otro camino para la redención del ser humano que el socialismo. Hoy, como cantan los pueblos, como cantan nuestro pueblo, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Hoy, más viva que nunca. Más viva y desenvainada en batalla por la vida de la patria, por la vida de los pueblos. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Tupac Catari! ¡Viva Sandero! ¡Viva Fidel! ¡Viva el Che! ¡Viva Martí! 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 Ahora yo voy a proceder a nombre del pueblo todo A colocar esta espada para que allí permanezca todo el día de hoy Al lado de quien supo portarla con la más grande de las dignidades Con el más grande de los sueños de patria Simón Bolívar, el padre revolucionario Apreciamos entonces al jefe del Estado venezolano Comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Colocando la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar Adyacente al sarcófago que guarda los restos mortales de la patria Simón Bolívar Gracias Jefes de Estado invitados de Bolivia, Evo Morales El décimo aniversario de la revolución bolivariana de Venezuela Será colocada por el comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Acompañado por los señores jefe de Estado y de gobierno De los países miembros de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América Tratado de Cooperación de los Pueblos, ALBA-TCP Estos estados invitados a esta cumbre extraordinaria del ALBA Proceden a colocar la ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Evo Morales de la República de Bolivia Daniel Ortega de la República de Nicaragua Y José Manuel Zelaya de la República de Honduras Igualmente se encuentran presentes en nuestro país En este acto de conmemoración de los 10 años de la revolución bolivariana El primer ministro de la mancomunidad de Dominica Roosevelt Scherrit El primer ministro de la República de Honduras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!